¿Qué tan si va a ser salsa? Porque la salsa es lo mío, es mi pasión. Pues él me dijo, vamos, quiero que hagamos bachata porque quiero que salgamos con la idea de que tú seas el primer bachatero puertorriqueño, porque todos son dominicanos o son de diferentes padres de diferentes nacionalidades, como puede ser boricua y puertorriqueño. Así que me pareció bien la idea, pues yo estaba muy deseoso de que el proyecto ya saliera. Entonces, pues, lanzamos el primer tema titulado Ven a mi girl, que lo pueden encontrar en YouTube. Los invito a que vayan a YouTube, pongan J. Reese. El tema Ven a mi girl, ese fue mi primer tema. Como artista ya, pues, como uno dice serio, ya formal. Y les va a gustar muchísimo. Es una bachata bastante medio urbana y muy romántica. El video lo grabamos en New Jersey, allá y parte en Queens. Así que lo lanzamos con ese primer sencillo, lo cual llegó top 20 de los Bilboas latinos y tuve el privilegio de afilar en la forma roja en la ciudad de Miami, lo cual me sentí muy orgulloso de poder representar a Mila de Puerto Rico y sobre todo representar a mi familia, que como dicen, como que me enviaron para allá, como uno dice, porque, pues, me tuve que mudar a los Estados Unidos cuando ya empecé a formalizar en mi carrera musical. Fueron momentos muy difíciles en el sentido, pues, me encontraba en un país que no conocía a nadie, no conocía del lugar y vivía en un basement de una casa y, pues, prácticamente no salía. Y mi mamá muchas veces me preguntaba, pero Jonathan, ¿cómo tú puedes estar ahí solo, no tienes auto? Y yo, bueno, mami, yo tengo una pasión, tengo una pasión y voy detrás de eso.